El Instituto Costarricense de Electricidad canceló el proyecto hidroeléctrico El Diquís que se iba a construir en Buenos Aires de Punta Arenas. Indican que de acuerdo con las condiciones actuales de demanda eléctrica, no se justifica desarrollar grandes proyectos de generación eléctrica a mediano plazo, por lo que no se considera su construcción. Según un comunicado emitido por la institución, El Diquís, proyecto de 650 megavatios de capacidad instalada, fue desde el 2006 la mejor opción técnica y económica para garantizar la seguridad del sistema eléctrico en el país. Solicitar el mecanismo de consulta indígena significa que vamos a detener y no se va a finalizar la etapa de factibilidad ambiental. Vamos a solicitar el archivo del expediente en ese tema y tenemos que pasar a gasto 146 millones de dólares en nuestros estados financieros. Desde el 2008 y hasta el 2016, el ICE llevó a cabo el proceso de factibilidad técnica y actividades asociadas a la viabilidad socioambiental. A la fecha, el Instituto invirtió 87.925 millones de colones en la investigación geológica, los diseños, el desarrollo del estudio del impacto ambiental, con la excepción de la consulta indígena, caminos de acceso, obras logísticas, obras comunales y adquisición de propiedades. Estos recursos provienen del rédito para el desarrollo que el ICE recibe para invertir en los requerimientos futuros del sistema eléctrico. Debido al desplazamiento del DICIS en el tiempo y atendiendo las buenas prácticas contables, los costos de preinversión se trasladarán a gastos y no impactarán en las tarifas. Que esto no impacta las tarifas. Este gasto no va a las tarifas. Eso va a nuestros estados financieros. Y lo que sí es que vamos a ver más adelante el impacto que tiene en nuestros estados financieros pasar a gasto todo lo que se ha invertido en DICIS hasta la fecha como parte de la investigación y de todo el análisis que se hace durante un estudio de otra actividad. Tenemos 900 hectáreas que se adquirieron para todo el proceso de investigación y lo más importante en materia social es el acercamiento que tendremos que tener a las comunidades para hacer el finiquito en relación a este proyecto. En el 2011, a partir de la visita del relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el ICE redujo las actividades del DICIS a la espera del establecimiento del mecanismo de consulta indígena por parte del Poder Ejecutivo, proceso necesario para completar el componente social. Ya tenemos un acercamiento con los consejos municipales para establecer o pedir audiencia en el consejo y poder explicar el plan de expansión y qué es lo que representa el que ya no esté en el plan de expansión del proyecto hidroeléctrico DICIS. Actualmente, ante las proyecciones de la demanda eléctrica, se tramitará en el momento que resulte oportuno.